Amigo, vamos a intentar hacer una buena partida con Pollo Mom, los grandes sponsors, las grandes cavernas, Movistar, está Facundo afuera que ha hecho cosas horribles, ¿eh? Comiendo algo, mirá, alimentándose. Big Daddy, un Grotzen, vamos a jugar una revancha acá de algo que pasó siniestro. ¿Vos a jugar en medio? No apago el primero. ¿El capitado? El primero apago. Pero... No, no pensé que apago. ¿Vos a jugar una revancha, Big? Así también, apagáis. No me colgues nada. Conversá, si querés, o sea, si querés conversar, lo mío es tremendo, si converso, máximo, cabeza, pieza, bueno. Ahí jugás, mirá. Así hace la... A ver qué hace Big Daddy, a ver qué hace Big Daddy con respecto a esta, ¿no? Facundo ya esto me lo tiene... Sí, más que caldé. Más que caldé. Por acá. Voy a jugar acá. Desarrollo. Desarrollo, lo que dijo Moria, nunca. Mirá. Por acá. Y esa huevada. Es una novedad. Eso es eso. Eso es una novedad. Eso es algo final. ¿Viste? No pasa nada. No sé si lo puedo hacer por ahora. Ah, güey. A ver esto acá qué hace. Ah, entendiendo. Sí, 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 sí. Ya. 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 Pero... ¿Y el tipo querrá hacerme esa pavada? ¿Con cuál? Bueno, con este. Con ese. Con ese. No, Joaquín. Mirá. Un jaque es un jaque. Un jaque es un jaque. Acá hay un pando. Un jaque es un jaque. Acá hay un maracangaya. Parece que no le gustó. Mucho no gustaron. Mirá. Parece que no le gustó. Ah. ¿Qué nieto? Bueno. Esto se va. ¿Qué hace? Un jaque. ¿Qué es tú esto? Vamos acá. ¿A firmarme? A firmarme. Tranquilo, señor. ¿Qué es eso? Usted está afuera, maestro. ¿Qué es lo que hay? 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 ¡Jajajaja! ¡Cálese la boca, señor! ¡Cálese, por favor! aparte es tremendo cuando dice porque uno empieza a pensar que hay entonces no piensen nada que hay señor que usted esta fuera maestro cállese se meten señor se meten de afuera si es verdad porque nadie ha sido por jugar y el tiempo pasa el tiempo pasa mirá 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 esa callate Facundo por favor esto, esto acá eso no se ahora ese peón es eso eso no se no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo y acá alguien a mí me parece no se hará no se concentre mirá es difícil analizar estos partidos son peones a ver como una postra pero es true esto mirá estos peones ahora mirá esos peones ahora ahora soy un tizer perdón mirá esa yo me yo me esto esto se va a dar esto empiezo a mojar absolutamente todo acá lo dejo lo dejo títere con cabeza sabes tiempo 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 Vidadi yo jugué como si fuera pensada la partida te piratie otra vez Vidadi pero acá esta es una partida que está bastante jugable sabes bueno y en el E3 capaz que tengo que